Voy a empezar por la carbonara, pero despacito. Voy a empezar abriendo el paquete de espaguetis. No te preocupes, se hace así, mirá. Ahí. ¿Ves qué fácil? Un golpe, ¿eh? Y no pienses que se rompen todos los espaguetis, no, quedan enteros. ¿Ves? Para no complicarte para abrir el paquete, quedan todos los espaguetis enteros. Cómo me gusta la pasta. Es espectacular. Tengo agua hirviendo. Carbonara. Esta pasta clásica italiana que surge en las minas de carbón. Porque lo único que podían llevar, que no se les descomponía, era la pasta y panceta. Punto. Ahí arranca. Minas de carbón, lo único que podían llevar consigo los mineros eran un paquete de pasta de trigo y un trozo de panceta. No podían llevar huevos, cebollas, se les descomponía rápidamente. Hablando de eso, le mando un beso enorme a mi hermano, que justamente trabaja en la mina, no de carbón, pero sí de oro allá en Canadá. Y siempre nos mira y siempre extraña, así que le mando un beso enorme. Ya pronto vamos a estar juntos, hermano querido. Mirá, pancetita crocante. Lo voy a hacer esto, mirá. La corté en cubitos y la voy a poner por acá. Para que vos veas bien cómo se hace el espagueti carbonara. ¿Ves? Ahora, tenés que aprovechar todo esto. Esto, este resto que quedó de grasita de la panceta, voy a freír un poquito de cebolla. Cortada en brunoas bien fina. La otra, ¿sabés para qué es? Es para la caprese. Ahí está. Entonces, vamos contextualizando. Cebolla, pancetita. A esta cebolla de la carbonara le voy a poner medio diente de ajo. Cortado ¿cómo? En brunoas. Ay, pero eso es mucho ajo, Mache. Es poquito, Charlotte, por favor. Casi imperceptible. Cortadito bien finito. Ahí está. Y me voy para acá. Ahí va. Perfecto. No quiero que dore del todo la cebolla, ¿eh? No quiero que dore del todo. Qué bueno es precalentar el horno. Estaba viendo eso. Me voy para un lado y me vengo, pero está bueno que te diga estas cosas, porque si no después me olvido. Ni bien entró el pan de banana en el horno, ya hizo, ya infló un poquito. Y eso, ¿sabés por qué? Porque ese shot de calor es muy bueno para las masas y los batidos, ¿entendés? Porque si no, se apelmazan, quedan. Tiene que quedar bien, bien hecho esto. Entonces, está buenísimo. Mirá cómo va esto. Y esto lo voy a retirar. Ya me voy de la cocina, Márce. Dame un minuto. Mirá. Ahí. Apenitas. Y me vengo para acá. ¿Para dónde? Para la panceta. Y acá, voy a dejar que se enfríe esto, y le voy a agregar un puñado de parmesano y huevo. Y voy a mezclar. Y después, cuando retornemos, ya voy a preparar el primer plato, que es la carbonara. Porque van a ir los espaguetis y toda esa mezcla de huevo se va a cocinar a penita junto con la pasta. Y queda una combinación junto con pimienta negra, que no sabés lo que es. Uno de los clásicos de los platos de pasta de nuestra bella Italia. Porque escucháme, los espaguetis están en el agua. Y ya marché. ¿Qué banda sonera de Betelgeuse? El super fantasma, ¿se acuerdan? Esto es cuando estaban cenando. Betelgeuse. Bueno, sí, no sé inglés. ¿Querés? Podemos ir a un traductor. Betelgeuse. Super ghost. Yo viví en Estados Unidos, pero no, no, me cuesta la inglés. Lo entiendo, pero no, no, no lo puedo hablar muy bien. Pero ya voy a hablarlo porque me encanta. Pero me acordé de la banda sonora. Y ya adelanté, ¿sabés qué? La salsa de tomate. ¿Para qué? Para nuestros espaguetis caprese. En realidad no la adelanté, ¿sabés lo que dice? Cebolla, ajo, aceite y tomate natural. Ahí, deshaciéndose de a poquito. Le voy a agregar azúcar, sal, pimienta. Pero me quiero volver. Esto va muy bien. Me quiero volver a qué? A la carbonara que ya la voy a terminar ahora. ¿Por qué? Panceta crocante, cebollita rehogada, pimienta, sal y un buen parmesano. Qué lástima que no tengo parmesano de parma. Pero un buen queso va a ir bárbaro. Entonces vos te haces la mezcla de la carbonara. Ahí, ¿ves? Ahí. Muy bien. Y le pones un poco más de pimienta negra. Este plato se fue perfeccionando con los años, ¿no? Es un clásico. Vas a cualquier parte de Italia y el espagueti y carbonara han logrado con la pasta los Tano lo que no ha logrado nadie. Realmente, con tres, cuatro cosas, te hacen un plato que es maravilloso y lo vas a recordar, pero siempre. Bueno, mirá. ¿Cómo vamos acá? El espagueti decía, tiempo de cocción, nueve minutos, al dente. Y lo vamos a respetar porque a mí me gusta la pasta al dente. Una vez que vos tenés esto acá, lo que vas a hacer es lo siguiente, mirá. Tengo que bichar, ahora sí. Bien. Vas a agregar un poquito de aceite. ¿Viste? Ahí. Y vamos a... ¡Ahí! Qué grande esto. Nada de tirar los espaguetis para ver si se pegan, el azulejo, no existe, chicos, eso. Por favor. Ahí. ¿Vieron cómo va el pan de banana? Porque así me da tiempo a que se cocinen los espaguetis. Mirá. Mirá cómo va. ¿Querés que baje del horno? Mirá. Mirá cómo creció. Es que si hacemos, si nos vamos de la cocina, es tres minutos. ¿Me podés esperar? Menos. Dos minutos y medio, mirá. Porque yo la quiero al dente, la pasta. Y esto ya casi está, ¿sabés? Y como la pasta no puede esperar, es como el risotto, la pasta no espera a nadie. Detesto cuando la pasta está pronta y se enfría. A ver, quiero que entiendan algo. La comida no espera, ¿entienden? No espera. Y menos la pasta. O sea, no podés poner la mesa cuando la pasta está en el agua. No, tenemos que esperar nosotros la pasta. Viene bien caliente y se sirve y se come. Si no, la estás desperdiciando. Para eso, no sé, comprate, no sé, una tarta. Para entrar en el micro y listo. Pero si hacés terrible plato de esto para llevarlo a la mesa y que se enfríe, no tiene sentido. Me voy, ya. Me enojé, me voy. Te esperaré. Ah, Marce. Ojo que va a saltar esto. ¿Esto te ayuda, sabés con qué? ¿Con qué? Con un poquito de agua de cotura. Y en español, ¿cómo le de la pasta? Pensá, Ruso, pensá un poquito. Agua de cotura. Agua de cotura. Agua de cocción. No, no me los sopen, chicos. Déjenme, yo no puedo ir todo el aire con una cucaracha, ¿entendés? Déjenme ser. ¿Ves? Vos sacás la pasta, Gastón. Sí. Tiene un poquito de agua ahí, un fondo. Y mirá cómo se termina la carbonara. ¡Eh! Ay, por favor, no. Es una nueva variante, Leandro. No empiecen porque se transforma. Es que es una nueva variante, ¿no? O sea, ¿se fue el micrón y...? Sí. Ah, no se fue. Se está yendo, Ruso. Por suerte. Esperemos. Ya está. ¿Y qué haces acá, Gastón Rusito González? Ah, ¿no puedo estar acá? Vení. Claro. ¿Qué haces acá en este punto, digo? Ah, no sé. Agregá eso. ¿Qué agrego? ¿Esto? Sí. No, pero demasiado. Agregá. No sé si podré. Agregá. ¿Acá? Dale. ¿Despacito o así? Dale, dale, dale. Y vas mezclando. Y el huevo se tiene que cocinar. ¡Pasito! Pero no tanto, ¿entienden? Ah, ya está, ¿no? Ahí. Bien. ¿Querés rascar un poco? ¡Opa, opa, 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 opa! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Mírenlo! Se tiene que cocinar, pero no tanto. Tiene que quedar como una cremita. Ahí. ¡Mirá, Marce! Y acá, simplemente. Y bule. Ahí. Ahí. ¿Y cómo lo servís esto? Pará. Sí. Pará, pará. A mi gusto es demasiado bulla, ¿no? No, no es bulla. Es así. Demasiado mucho. Es sentir, ruso, es sentir. No lo sentís, lo sentí, pero... ¿Ves? Vos levantás esto, así. Y lo ponés acá. A ver. ¿Ves? Y después vas con esto y lo das vuelta. ¿Lo atragantás? ¿Ves? Así. Enrollás todo, ¿ves? Tengo que tener un tenedor más, un poquito más grande. ¿Ves? Increíble. Qué bien, Marce. ¡Qué grande! Qué bien, Marce, ya. Qué bien, vea cómo lo vas sacando. ¿Ves? Ay, por favor, sáquenme eso que se me van a romper todos los espaguetis. ¡Ah! Ahí. Qué rico. ¿Ves? Eso es un espagueti carbonara. Hostia, Marce, que te has pasado. Un poquito de queso. Ahí. Haceme bussita, haceme bussita. No, no, pero apenitas. No, no, ahí está. Qué linda, Marce. Está pronto. Pasta. Ahora me voy con qué. Con caprese. Escuchen, no tengo lo que hice de la vuelta de tuerca que le diga esto ruso. Es que en vez de utilizar un queso dambo, voy a utilizar queso crema. Entonces les voy a poner albahaca picada. Bien finita. Y queso crema. La pasta está cocinando. El queso que le vamos a agregar, te dije, un queso crema espectacular. Conocí dos bananas quemadas, mi viejo y esto recién acá. Esto está quemado. De verdad, de verdad. En una buena. No, pará, porque después, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Hay fundamentalistas en las redes sociales que critican absolutamente todo. Matado, matado, matado. No, por qué. Sí, totalmente. Albahaca. Ahí, mirá qué lindo que está esto. Qué responsabilidad ahora hacerte comer contenedor y cuchara, ¿no? ¿Qué? El espagueti, digo. Qué responsabilidad. Bueno, ¿cómo está esto? A esto le faltan tres minutos, Marce. Querido. Tres minutitos le falta esa pasta. Claro, claro, eso es lo que quería escuchar. ¿Sabés por qué, ruso? Porque voy a tirar esa pasta a la salsa. Y la voy a mantener para que se termine de cocinar la salsa. Bien, bien, ¿eh? Y mientras... Mirá, le puse el queso crema y un poquito de parmesano. Mirá cómo se mezcló. El tomate con los espaguetis. Es muy rico. Y ahí el queso crema. Acá, de lejos es muy rico. Ahí. Mirá, y esto va acá, ¿no? Es bueno, ¿eh? No, mejor voy a servir, ¿sabés qué? En cada plato. En cada plato, bastón. Ah, en el momento, o sea... Y voy a desmoldar. Primero voy a desmoldar esto. En la tostada. ¿Te parece? Está caliente, pero voy a hacer así y voy a desmoldarlo. ¡Cancherear! ¡No, no te quiero! No, cancherear no. Para que vean. El pan integral le están diciendo acá. ¡Qué rico! Y lo que pasa es que, claro, la gente, la ignorancia. No, hay una cosa que decía mi abuelo, ¿qué sabrá el chancho de aviones si nunca miró para arriba? ¡Uh, director! ¡Uh, director! ¡Uh, director! No, no fue el director, ¿eh? Bueno, pero ese director que está diciendo toda esa... ¡Qué maldad! Mirá. ¡Ja, ja! Es una... Es una... Podrían quedar fenómenos con los... ¡Qué rico, Marce! ¡Hostia, Marce! ¿Qué te has pasado? La idea, Hernancit. Cuando fue a España una semana... ¡Ya, qué rico! ¿Nos vamos? Con este plato... Tengo que limpiar los bordes un poquito así. Dale, Ruso, no me quieras. Un beso gigante a toda la gente de la Teja. El Tejano es un tablado maravilloso que nos recibe siempre, pero con el corazón abierto. Me encantó. Y a la gente que mueve, corre el telón en el Teatro Verano. La gente de la EPU, unos divinos también, que siempre dicen, los miro todas las mañanas y nunca me mandas un beso, un beso para ellos. Ahí está. Bueno, señor director, voy a limpiar los bordes. Este. Ahí nos vamos. Ahí está. ¿Foto? Un ratito de pasta.